Hola, 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 hola Veo que tienes algún problema con piojitos Piojitos, piojitos No diré nada, puedes confiar en mi Vamos a echar un vistazo y voy a ayudarte a deshacerte de ellos Sé que puede llegar a ser molesto, lo sé, no te preocupes Relájate y tómate este tiempo para relajarte, para pensar en tus cosas Y déjame a mi trabajar Vamos allá Lo primero que vamos a hacer es utilizar un spray para que me sea más fácil trabajar por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Piojitos 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 Vamos a ver lo que hay por aquí Piojitos vamos a ver que hay por aquí vale, bueno, no está tan mal vamos a poder controlar esto en una sesión, sí, a veces es necesario más de una pero no creo que haga falta aquí está aquí está Tup, tup Tup, 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 tup Tup, 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 t hacer 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 Jennifer CV Eso es Recuerda irte Alagando Respira profundo Todo eso Tómate esto como un masaje Sin más Mientras yo voy hurgando 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 Vamos a controlar como estás tú por ahí Ok, ok, ok Y por este ladito Por este ladito Vale Toco, 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 toco Espera, espera Espera, espera Muy bien Un poco por aquí, por la parte de atrás Y por aquí aún no hemos mirado Tócalo, tocalo Vale, esta zona parece que sea más limpia Y no vamos a tener que impedir tanto Vamos a poner un poquito más de spray Además este spray huele muy bien a sandía Y verás que vas a disfrutar también Del aroma No vamos a tener que facilitar No vamos a dejar que la más No vamos a poner un poco Levanten Un poco No nos vamos a mover No nos vamos a poner un poquito Voy a bajar No nos vamos a hacerlo No nos vamos a poner un poquito Vamos a dejarlo Y aquí Vamos a dejarlo y por aquí Y vamos a ir por este ladito Por este ladito Y por aquí atrás Aquí Aquí Y por aquí Y por aquí Y por aquí Vale, vale, vale Vamos a utilizar estas dos pinzas Esta y esta Esta y esta Toco 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 Y Vamos a empezar A quitar la mayoría De sus piojitos Toco 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 Tupo tumbo epa-p atas eso es mérito si, si, si Te, 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 te Vamos a rebuscar un poquito y vamos a rebuscar por aquí por este lado por este lado ¿Qué quieres de la vida? va... 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 A ver Bueno, vamos a mirar ahora aquí Ok. 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 por aquí y 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 voy a terminar de hundarte esta crema que te va a hacer bien en el cuyo que te va a hacer bien en el cuero cabello y 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 hace unos minutitos vamos a retirarlo y vamos a seguir con el tratamiento tratamiento vamos a ver ahora en qué estado está tu cabecita así que déjame observar por aquí por aquí con mi linterna porque no quiero que se me escape absolutamente nada tú tú relájate y como te dije al principio déjame trabajar a mí y tú tómate esto como un momento de relajación para ti y de desconexión piensa en aquello que más te guste piensa en aquello que más te guste y recréate en ese pensamiento positivo si no 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 Y por aquí también, correcto Por aquí Voy a ir barriendo, barriendo, barriendo Toda la zona Vale Vamos barriendo 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 Para que no se nos escape nada Nada por aquí Eso es No, nada por aquí ¡Suscríbete! Hay personas que deben cortarse el pelo cuando tienen este tipo de problema, pero aquí no va a ser absolutamente necesario No, 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 en absoluto, en absoluto En absoluto Esfira 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 Bien. ¿Te estoy haciendo daño? No, es que estoy punzando ligeramente, pero bueno, tengo bastante práctica en esto y normalmente no hago daño a la noche. Pero bueno, de todas formas sí te hago daño punzándote, me lo dices. ¿Esto te relaja? Curiosamente, sí, suele relajar mucho. Vamos a seguir un poquito más antes de seguir con el siguiente paso. ¿No? 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 un poco más, un poquito y ya estamos acabando con este paso a ver vale y borragui 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 Y por aquí, y por aquí, y por aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale. Y ahora vamos a ver otra vez con la lindernita. A ver después de todo esto que hemos hecho cómo está la cosa. Estoy bastante optimista, creo que habrá mejorado muchísimo en la zona Vamos a ver de todas formas Esta zona la recordaba mucho peor Está bastante bien Esta de aquí Mucho mejor también Por aquí también Por aquí también Perfecto Vamos a... Nada mal Voy a punzar un poquito No te voy a hacer daño pero voy a punzar un poco más incisivo Eso es... Níquel Genial Toda esta zona está súper limpita Esta zona de aquí está muy limpita pero está un poquito irritada Igual tendremos que poner algún tratamiento, alguna crema Regeneradora Algo para la irritación Vale Bien Y ahora por aquí detrás Por aquí detrás Por aquí, por aquí, por aquí detrás Esa zona me preocupa un poco pero parece que está aceptable Y está muy bien A ver... Es muy importante que todo quede muy, muy limpio, muy, muy limpio No podemos dejar absolutamente nada No podemos dejar absolutamente nada A la zona Si... 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 Es... Si... 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 Es... Si... ¿Vale? Y ahora vamos a ir del lado al otro Explorando bien Que no haya nada Eso es Eso es Eso es Por aquí Aquí, 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 por aquí, por aquí Estamos acabando, estamos acabando, acabando, acabando Estamos acabando Perfectísimo Hemos acabado lo que es el tratamiento Y bueno, voy a darte unas pautas Y luego voy a darte un pequeño masaguito Un poco de premio por haber aguantado también Y simplemente, como te decía, vas a tener que utilizar un shampoo especial Y una loción Puedes lavarte el pelo todos los días O un día sí, un día no No te recomendaría que dejaras dos días y lavarte el pelo Vale Al menos al principio Así controlaremos bien todo esto Entonces vamos a hacer esto O bien todos los días O bien dejando un día de descanso Vas a utilizar solo y exclusivamente El shampoo que te voy a recetar Y luego, seguidamente Bueno, no quiero que utilices nada más O sea, es un shampoo No es acondicionador No es ningún tipo de hidratante Nada, ni mascarilla, ni nada Y en lo que dure el tratamiento Solamente vas a poder utilizar el shampoo Vale, no sé si esto es un problema Es cierto que las personas que tienen el pelo un poquito seco o tal Pues igual, así que es un pequeño problema Pero hay que hacer el esfuerzo Van a ser solamente un mes y medio Dos meses como mucho Que vas a estar gritando este shampoo Y una vez termines lo mismo No puedes utilizar ningún producto en tu pelo Vale No puedes utilizar ningún gel Nada de peinado Ningún tipo de laca o de spray de frío Estos geles que dan un poco de brillo De luminosidad Que se utilizan con el pelo mojado tampoco O sea, ni Cosa que se utilizan cuando ya tienes el pelo seco Ni con el pelo hume Vale Solo exclusivamente este shampoo Y la loción que te voy a mandar Vale Van a tener ambas cosas Propiedades para calmar el cuero cabello también Pero de todas formas Como te digo Si te notas algo O raro O sea, que te pique muchísimo Que no puedas dejar de Arroscarte o algo Pidecita Y volvemos a echar un vistazo Vale No es lo normal Lo normal es que A partir de ahora empieces a utilizar Ambos productos Para controlar Porque esto ya está controlado Simplemente para no recaer Y ya está En un mes y medio Dos meses como mucho Pues Hace vida normal Utilizar Tus champús Tus cremas Todo Vale ¿Alguna pregunta? Vale Es muy buena pregunta Si puedes utilizar Secador o no Como poder Puedes No hay ningún problema A nivel de que vaya a empeorar El problema Pero sí que Igual Si tienes el cuero cabello Un poquito irritado El calor del secador Te puede Bueno Te puede molestar Tu prueba Y si ves que Va bien Pues para adelante Puedes empezar Con el Termoestado Un poquito más abajo ¿Vale? Si tienes Un secador Donde puedas regular La temperatura Pon la bajita Y si ves que va bien Pues subiendo Y lo mismo Con la plancha ¿Vale? Yo no soy partidaria De poner la plancha Muy arriba Así que Bueno Yo me la pongo De aquí para abajo Con lo cual En ese En ese caso No tendrías ningún problema Si eres de las que Se la ponen Muy en la En la raya Pues lo mismo Cuidado con acercar Mucho calor A esa zona Pero simplemente Por Por ti Porque no No te Pique O no te Queme ¿Vale? Dicho esto Vamos a Allá con el masaje Y dicho esto Vamos allá con este Masajito Voy a calentar un poquito Las manos Y vamos allá Voy a calentar un poquito ¿Vale? Vamos allá con este Gracias. Vamos por este lado con unas cosquillitas. Y con un poquito de rasca, 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 rasca. Otra vez. Rasca, 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 rasca. Rasca, 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 rasca. I... rasca rasca, rasca rasca, rasca rasca raza rasca rasca rasca, rasca Y por aquí atrás rasca, rasca rasca, rasca Escarra, escarra, escarra Por ahí Perfecto Bueno, voy a recetarte lo que te he dicho Hemos dicho un mes y medio, dos meses, una vez al día o una vez cada dos días Hemos dicho una vez al día o cada dos días Sin ningún otro producto Si hay picores, molestias, pedir urgencias Bebe mucha agua La loción Y la loción exactamente igual que el champú Perfecto, ¿alguna duda? Pues nos vemos en principio Perfecto, ¿alguna duda? Me alegro muchísimo, espero que haya mejoría Chao Bien Escarra La línea de arte Gracias Créte Créas Por otro loj Tom y transicción Por otro lado, es una posada equations Cada día